En esta nota informativa, anuncian la opción 0, la llegada a Cuba de la opción 0, la vuelta a Cuba de la opción 0, del temido periodo especial, de la temida crisis que provocó el maleconazo y que esta vez va a dar al traste con la dictadura porque todos los cubanos vamos a exigir un cambio de sistema. Entonces, aquí tengo la nota informativa. La nota informativa dice lo siguiente. A partir de la no entrada de diésel a nuestro grupo empresarial desde el día 5 de septiembre y estando consumidas todas las coberturas, informo las siguientes afectaciones. Afectación en el acopio de la leche fresca combustible industrial para el procesamiento y la distribución de la leche a los niños de 2 a 6 años en hospitales y con los infantiles o hogares de ancianos, entre otros servicios. Con entrega diaria desde la provincia de Matanzas hasta las Tunas. Paralizada la producción y entrega de los productos cárnicos de la canasta básica, así como la compra de ganado para el sacrificio. Paralizada la producción y distribución de pastas alimenticias de la canasta básica, o sea de la libreta. Paralizada la producción de café de la población y para la exportación. Paralizada todas las operaciones pesqueras de agricultura y plataforma. La producción industrial, producción de pienso, así como la entrega de las dietas médicas. Paralizada la producción de pan de la cadena desde hoy en Pinar del Río, Artemisa, Mayabeque, Matanzas, Camagüey, desde el día 7 en Cienfuegos, Villaclara, Santispíritu y Ciego de Ávila. Paralizada la producción de pan, señores. El resto de las provincias hasta el día 13 no se cuentan con combustible para el traslado interno de materias primas. Paralizada la producción de los productos de conservas y vegetales. Paralizada la extracción de productos congelados de los frigoríficos, así como la operación de descarga de barcos. Paralizado todo. Paralizada toda la actividad de bebidas, refrescos y cervecería. Paralizado el traslado de suministros en los molinos de trigo para las panaderías. Y eso lo firma Osdiel, parece Quintana Ramírez, director y Juan Carlos Domínguez Márquez, vicepresidente técnico del Grupo Empresarial de la Industria Alimentaria Dirección de Energía. Cuba entra en una opción cero. Ustedes me van a decir, ay, porque eso es por Venezuela, porque Trump tiene la culpa, porque es el que ha parado todo eso. No, 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 aquí la culpa la tiene el Partido Comunista, porque esto se resuelve rapidito. ¿Ustedes saben cómo se resuelve el problema? ¿Ustedes saben? Libre comercio. Propiedad privada. Libertad de empresa. Libertad para los cubanos. Para que los cubanos dentro de Cuba puedan poner empresa. Para que el campesino pueda vender la vaca a quien le dé la gana. Bajada de impuestos. Esas medidas, cuatro medidas, y todo esto se acaba. Esas medidas, y el embargo se va del aire. Se quita el bloqueo, automático. Fíjate. Convocatoria a nueva constituyente. Cese de la represión. Libertad para los precios políticos. Se acaba todo el problema. Pero obviamente no quieren. Ellos van a caer por las malas, señores. Ellos van a caer con una manifestación masiva en las calles de Cuba. Ellos van a irse en un avión cuando nos vean a todos en las calles. ¿Cuándo nos vamos para Cuba? Vamos a empezar a planificar. Operación Retorno. ¿Cuándo nos vamos para Cuba? Para unirnos a nuestros hermanos y hacer una gran marcha. Una gran manifestación para que se larguen. Esto no va a durar nada. Nada va a durar esto. O sea, si entran en una opción cero, van a tener que sacar los tanques para la calle. Porque la manifestación no se las va a quitar nadie. Las protestas no se las va a quitar nadie. Y la Unión Europea no puede darles más ayuda económica. Mientras ellos estén reprimiendo, como hemos visto en este programa, en estos videos. Mientras ellos tengan a activistas pacíficos. Que tienen todo el derecho del mundo a manifestarse. Que tienen todo el derecho del mundo a formar gobierno. A formar partido. A querer hacer un plebiscito de elecciones libres. Que tienen todo el derecho del mundo a exigir lo que están exigiendo. Los terroristas son ellos. Y esto lo que quiero decir es que el fin llegó. Tenemos que presionar. En Twitter a la Unión Europea. A la señora Mogherini. Que su usuario es Federica Mog. Arroba Federica Mog. A Díaz Canel. Díaz Canel B. Larga de renuncia. Lo que sea. Libertad para los presos políticos. Presos por qué. Hashtag presos por qué. Vamos a presionar. Y vamos a organizarnos para hacer la operación retorno. Que es una propuesta. Que una de las propuestas que salió de el sábado. Lo que pasó en Miami. Que hubo una reunión histórica de jóvenes cubanos. De la nueva generación. Los pinos nuevos del exilio y la oposición. Se dieron cita artistas, activistas, opositores, influencers. En Miami. En la Universidad Internacional de la Florida. En una cita organizada por el movimiento Somos Más. A la que acudimos gustosos todos. Yo desde la distancia. Porque no pude viajar. Tenía el domingo la misión de hacer la procesión. Por la caridad del cobre. En apoyo a la Unpaco en New Jersey. Y por eso no estuve allí. Pero desde la distancia. Estuve aportando mi granito de arena.